Centro Cultural de España es el orgullo de mi tierra Centro Cultural de España es el orgullo de mi vida A donde vaya, a donde llegue, siempre queremos los mejores A donde vaya, a donde llegue, siempre queremos los mejores Pañan guas, puñan guas, guas, guas A donde vaya, a donde llegue, siempre queremos los mejores Pañan guas, guas, guas Guas, guas, guas ¡Gracias!